María José, buenos días. María José, buenos días. Hoy os he adelantado el paso. Te había jugado un paseíto, ¿no? No, no, me he ido a gimnasio antes de tiempo. ¿Qué te ha parecido la foto que hemos podido ver ayer de Iba y de Álvaro en la playa? María José, tú te lo esperabas. No voy a comentar nada de eso. ¿Te sorprendes? Hay que tener que tener de mi hermana. Un abrazo, un beso. Pensaba que era ya el mío. No voy a comentar nada, no voy a comentar nada. Un encuentro en Túnez que justamente coincidía cuando... Tu famosa entrevista de Viernes. No voy a comentar nada de eso, la verdad. Ya que eso no forma parte de mi vida y no voy a entrar a comentar nada. María José, lo que ha colgado la reflexión, digamos, que ha puesto Álvaro, de que si la ira, el resentimiento es un veneno que te tomas tú, pero para que se muera el otro. ¿Eso va por ti o qué? ¿Qué te das por aludida? No, hombre, no. Si está en una portada de una revista feliz, no creo que esté pensando en mí, precisamente, vamos. ¿A qué se refiere, María José? Ay, no lo sé, corazón. Bueno, María José, la publicación que subiste ayer, que nos tienes un poquito preocupados, ¿tú qué tal estás? Yo estoy muy bien, perfecta, muy bien, muy bien. Hombre, a ver, pasar por esta situación no es un plato de buen gusto para nadie, pero estoy muy bien, muchísimas gracias. Hombre, tú lo que haces es un llamamiento a ti misma, a tu fortaleza, a tu... Y que siempre se sigue para adelante, ¿verdad, María José? Muchas gracias. ¿Cómo lo estás llevando? Bien, muy bien. Apoyo a tu familia, a tus amigos. Muy bien, gracias, ¿eh? Adiós, María José, muchas gracias. Dentro de Dios, UU, ario, ario, gu, ino, aro, team,